Música Sé que te dicen que no soy digno de ti Que estoy casado, cuantas cosas más dirán No les creo yo Con referencia no te podría mentir Si estoy casado pero no amo a mi mujer Cómo has podido seducirme Hacerme tuya, mentirme tanto Desapariencia, cuestión de principios A todo el mundo yo le puedo mentir Y menos a ti, lo sabes bien Cuando llega la noche y todo mi cerebro Se puebla de tu imagen Quisiera rebelarme, romper estas cadenas Y corre atrás de ti No puedes condenarme A vivir señalada Por todos apartada No sería digno de ti Déjame Quizá otro hombre me haga olvidar Tu cariño No te interese Quiero ser hoy tu pasado Si he sido tuya Pero ni una noche más Ay, déjame Quizá otro hombre me haga olvidar Tu cariño Tu cariño No te interese Quiero ser hoy tu pasado Si he sido tuya Pero ni una noche más Creo que para ti es bastante El saberme señalar Por el delito de mi vida Déjame ¿Qué? No, no puedes obligarme Si, si he sido tuya Pero ni una noche más Cuando llega la noche Y todo mi cerebro Se puebla de tu imagen Quisiera rebelarme Romper estas cadenas Y correr atrás de ti No puedes condenarme A vivir señalada Por todos apartada No seré digno de ti Déjame Quizá otro hombre me haga olvidar Tu cariño No te interese Quiero ser hoy tu pasado Si he sido tuya Pero ni una noche más Ay, déjame Quizá otro hombre me haga olvidar Tu cariño No te interese Quiero ser hoy tu pasado Si he sido tuya Pero ni una noche más Pero ni una noche más Pero ni una noche más